Saludos Mabel, brindar soluciones de energía a sectores rurales del municipio de Mocoa es un propósito de la administración municipal que acogen más de 80 familias esperanzadas en esta solución energética. Veamos el siguiente informe. En algunas veredas alejadas del municipio de Mocoa, muchos no cuentan con energía eléctrica, por eso se instalarán plantas fotovoltaicas de energía solar a través de paneles solares. Estamos esperando ya varios días, habían dicho y no se había llegado, pero ahorita ya por lo menos nos llega parte del panel, o sea lo que se va a empezar a instalar. Es un proyecto que fue aprobado por aproximadamente 1.600 millones, incluye los costos de obra, los costos de interventoría y los costos de supervisión. Con este proyecto vamos a llegar a 86 familias, 86 familias en 18 veredas de nuestro municipio de Mocoa. Estas plantas solares brindarán soluciones de energía a las familias que habitan zonas rurales lejanas del municipio de Mocoa. La clase electrodoméstica, una nevera tipo A, un congelador tipo A, equipo de sonido, máquina de peluquear, licuadora, televisor, decodificadores. Nos dedicamos a sembrar el café, el plátano, el píldoro, la caña y así todo lo que es, hasta la cúrcuma, el frijol, por aquí tenemos ahí unas huertas. Por décadas estas familias no contaban con energía permanente, pero ahora con esta alternativa su situación será diferente. Les permiten a ellos poder tener la energía en sus viviendas, tener la energía para poder usar sus electrodomésticos, televisores, poder utilizar su nevera, su lavadora y poder utilizar también o hacer o desarrollar sus actividades, digamos que agropecuarias o sus actividades de agricultura, a lo que se dediquen las comunidades en estos sectores campesinos. La energía solar siempre será fiable, eficiente, sostenible y económica. En total serán 18 las veredas del municipio de Mocoa que se beneficiarán con estas plantas solares. Desde Mocoa, Putumayo, la información con Héctor Verdugo para Enlace 13.